No sé exactamente qué pasó Que todo de repente ya cambió Y nuestro diariamente lo bonito Tristemente terminó ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor De tu alegría ¿A dónde va nuestro amor? Cariño mío Si dónde hubo calor Hoy solo hay frío Los sueños que tuvimos una vez Ahora los vestimos de altivez Creemos ser felices y rinimos Treinta veces cada mes ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día En nuestro cielo hay un sol En agonía ¿A dónde va nuestro amor? Yo me pregunto Y no me sé dónde estás Por cobardía ¿A dónde vas? Y no me sé dónde estás Por cobardía Yo me pregunto Por cobardía Yo me pregunto Yo me pregunto En nuestro cielo hay un sol En agonía En agonía En agonía En el cielo�� En agonía En agonía En agonía En agonía En agonía